Música Estamos de regreso en su programa Todo Incluido aquí en Marcherumas Y bueno, ellas Ellas son fantásticas realmente Me gustaría que les digan un poquito al público Pues un poquito de lo que han hecho en su carrera Nosotros ya los conocemos bastante Un poquito, porque si no Un habla y ya no acabo Pues casi todas llevamos más o menos el mismo tiempo Haciendo teatro, ¿no? Entre 10 Y muchos años Y más, tantitos más Sí, como unos 10 años haciendo teatro No se empezaron a los 5 Exacto, obvio Jorge, boletos para Este, no, pues empezamos más o menos Al mismo tiempo a hacer teatro en diferentes obras Coincidimos en Mentiros hace poco Cris y yo nos conocimos en Violinista en el Tejado Hace 13 años Este, de ahí la vida nos ha ido volviendo a cruzar en otras obras Te recuerdo en Belli Bestia Yo estuve en Belli Bestia Ahora con la película A ver, ¿qué nos cuentas? Ahora que ves la película Ay, me encantó Me gustó mucho Mira, la cosa es que no es nada parecida a la obra de teatro Ni las canciones, ni la historia, ni nada O sea, unos pocos detalles son lo que se parecen a la obra de teatro Entonces la disfruté como nueva, o sea No hay punto de comparación No, aparte hace cuántos años fue O sea, Belli Bestia O sea, Belli Bestia cuántos años fue la obra Así de, ay, yo lo sé Yo estoy muy mayor para ser Belli Bestia Ay, cállate Este, luego hice Wicked, hice la línea del coro Hice los productores en el ensamble, me divertí mucho Este, lo más reciente Wicked, que es como de lo más, lo más padre que me ha tocado hacer en el teatro Y ser la Bruja Verde fue una súper experiencia ¿En qué, como qué te cambió? Aparte que tocó también estrenar teatro Sí, estrenamos el Telcel Porque las obras de los SESA Teatros se habían venido haciendo en los Telmex Y se estrenó este nuevo teatro que tiene una súper tecnología de audio Es un recinto Muy comparado a los de Nueva York, ¿no? Sí, es un recinto mucho más apegado a los tamaños que se usan en Nueva York A la acústica que se utiliza dentro de los teatros Está justo en el centro de Polanco Entonces es como más céntrico para todo mundo Este, Wicked, que fue un súper bombazo, ¿no? En México, todo el mundo la esperaba Este, los fans la esperaban, los actores la esperábamos Chris tuvo la oportunidad también de hacer algunas funciones en Wicked En el papel de Glinda, la bruja buena Este, Améa y Milpis y Glinda Y Glinda Sí, eso estuvo padre también O sea, como que, digo, de por sí Fue, era un proyecto que yo quería hacer Bueno, las sales del destino no estuve desde el principio Pero bueno, luego me invitan a hacerla Y te digo, es que lo que te decía antes Yo creo que compartir el escenario con gente que quieres y te admiras Es algo muy importante Entonces, de hecho, yo estrené, no estrené contigo Pero las siguientes dos funciones nos tocó estar juntas Entonces, para mí fue algo muy interesante O sea, fue muy importante Fue como reencontrarme con una compañera querida y con una amiga Y no se sacan de onda El otro día platicábamos con Paola Gómez Y ya estábamos hablando justo de esa, por ejemplo, en mentiras Que todas hacen todos los personajes Acá de repente están en todas las obras juntas Ya sé Y no es así como que, ¿ahora quién es? No, no sabes Cuando estaba haciendo justamente Wicked Ana se fue de la temporada y fue a hacer la temporada Wicked tal cual Pero yo me quedé haciendo las dos cosas Entonces, tiene algunas similitudes La escena, o sea, la escena de los 15 Se parece a la escena de Popular Hay una escena en mentiras que es igualita a la de Wicked Que no sabemos qué pasó ahí Pero bueno, es muy parecida, ¿no? O sea, Daniela le pinta los labios a Yuri Le dice, te vas a ver guapísima Y lo mismo pasa en Wicked a la hora de cantar Popular Y entonces, con ella y con Majo me pasaba lo mismo Y luego al revés Sí, no, era así de, a ver, espérate Ok, esto son 15 años, tengo mucho hongo Le pone también una flor Sí, ¿rosa? Una flor rosa Oye, oye Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con esa cosa? No sabemos que yo creo que Wicked nos copió ¿Qué pasó ahí? Fue al revés Wicked, ¿qué onda? Los derechos Mentiras, mentiras ya es un clásico de acá Nadie le gana mentiras Y también le pasa, ¿no? Sí, luego regresar a mentiras y volver a hacer la escena Porque luego a veces nos toca al revés O sea, haz de cuenta que ves a Crisanta de Yuri Y a mí de Daniela Y entonces ahí es donde se hace el cortocircuito Cuando estamos al revés Cuando estamos en los mismos personajes O sea, como del lado de la que le pintan Y la que pinta Está todo en orden Pero al revés Todo puede pasar Ya, nos vemos Bueno, que les pareces Si vamos a un corte comercial Y regresamos con estas experiencias Que han tenido a lo largo de su carrera Aquí en el mundo del piano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina